Posiblemente hubiéramos esperado otro desenlace en este tema, pero el amparo en base a lo que ha emitido el Ministerio de Trabajo en Justicia está reconociendo un derecho fundamental de los trabajadores, que es el derecho a la estabilidad laboral. El fallo ha sido claro y puntual de que el tema del SEDECA se mantiene en la decisión que el gobernador ha asumido en base al decreto 03. Los trabajadores van a ser restituidos con todos sus derechos, como lo manda el fallo que ha habido el día de ayer en base a este amparo. Y nosotros, como central obrera departamental, estaremos haciendo también seguimiento de cerca, conjuntamente con los dirigentes y los trabajadores del SEDECA, para que se dé cumplimiento a este fallo. Así lo manifiesta el ejecutivo de la COT, Carlos León, sobre el problema de los trabajadores del ex servicio departamental de Caminos, quienes durante casi 40 días estuvieron protestando y algunos en huelga de hambre en puertas de la gobernación. Y tras el fallo de la sala constitucional segunda de la capital, la gobernación aseguró que acatará la disposición, pero aclaró que el cierre del SEDECA es definitivo. De todo el petitorio que hizo el sindicato mediante su acción de amparo, solo concedieron la restitución de los derechos laborales de los trabajadores que no hubieran cobrado su finiquito. En ese margen se va a dar estricto cumplimiento a la sentencia constitucional. El sindicato había hecho el pedido de dejar sin efecto suspender la vigencia del decreto departamental 3 barra 2022, que es el decreto que liquida el SEDECA. Esta parte no ha sido concedida por el tribunal. No se les ha otorgado tutela ni se ha analizado en el fondo porque no corresponde. Un decreto departamental autonómico está protegido por la Constitución Política del Estado. Es una norma en vigencia y el SEDECA no existe. Lo que existe es una combinatoria sobre los derechos laborales de estas personas para ingresar a la entidad gobierno departamental. El secretario de gestión de la gobernación, Jorge Bacotich, explicó que alrededor de 200 trabajadores del ex-SEDECA serán restituidos a la gobernación, respetando todos sus derechos laborales, en la cual también se les cancelará por los días no trabajados por haber estado en medidas de presión. Tenemos dos clases de servidores públicos. Los servidores públicos como del gobierno departamental, que no tenemos derechos laborales, y servidores públicos con régimen especial, que tienen derecho laboral. En este caso, la combinatoria nos pide la restitución de todos sus derechos. Ellos entrarían con todos sus derechos, pero sujetos a la ética pública. Es decir, son funcionarios públicos con régimen laboral.